Buenos Aires de Punta Arenas sigue siendo el cantón con la mayor cantidad de casos nuevos de gusano barrenador, así lo reporta el Servicio Nacional de Salud Animal en la actualización de los casos nuevos en la semana epidemiológica número 41, que comprendió del 6 al 12 de octubre. Precisamente son 50 los nuevos casos que se reportan en este cantón puntarenense. También hay otros en la zona sur que reportan nuevos, como son Golfito 7, Osa 16+, Corredores 3, Cotobrus 5 nuevos casos y en Pérez Celedón se reportan 2. Cada semana el CENASA da a conocer la cantidad de casos nuevos que se reportan en los diferentes cantones. Recordemos que el gusano barrenador del ganado, también llamado gusanera, es una enfermedad causada por la larva de la mosca, un parásito obligado de los animales de sangre caliente, incluyendo a los humanos. La larva se alimenta de tejidos vivos y fluidos asociados. Precisamente ayer el Ministerio de Salud dio a conocer que una niña de tan solo 3 años en condición de migrante fue afectada por el gusano barrenador. Esta menor fue atendida en el Hospital de Ciudad Neily y referida posteriormente al Hospital Nacional de Niños, donde permanece hospitalizada.